Hola amigo, hoy los testigos van a ser ustedes, se van a dar cuenta del desenlace de esta historia. Esta persona se hace pasar, o es ciego, o se hace pasar. El desenlace lo van a conocer al final del video, no se lo pierdan. Es una historia real de lo que está sucediendo acá en la ciudad de Ibagué, Ibagué, Tolima. No se pierdan el video. Y seguimos de nuevo acá en Ibagué, seguimos con una historia. Me escribieron anoche, Efraín, queremos aprovecharte ya que estás acá en Ibagué, estoy acá con mi grupo de trabajo, mi hija, mi hermana, mi madre. Y pues la verdad no quería hacerlo, porque pues esta clase de contenido no es el mío. Pero tenemos que ir platicando e ir cambiando estrategias. Pues esto es para desmascarar a una persona que se está haciendo pasar por ciego. Está pidiendo monedas en la calle y la gente le ayuda, pero dicen que en realidad no es ciego. Eso es lo que vamos a comprobar. Estén muy pendientes del video. Bueno, veanlo, veanlo, como pueden observar, veanlo, veanlo, grábelo. Si lo ven, que anda con el palo y todo, veanlo. Análisenlo bien. El que está como de bucito, ese es color que está aquí. Vean, veanlo, veanlo, se hace pasar por ciego. Míralo, veanlo como le pide. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, muy pendientes. Míralo, veanlo. Es increíble lo que hace la gente para pedir plata y hacer sus cosas, veanlo. Miren cómo lo miran. Míralo, míralo. No lo ignoran. De pronto ya lo han visto. La señora le está diciendo algo que tiene solamente para el lado. Pero es que es increíble una persona de esas, hasta joven, y hacerse pasar por ciego para pedirle plata a la gente. Y eso no solo pasa acá en Ibagué, eso pasa en muchas ciudades y en muchos países del mundo. Véanlo, véanlo, míralo, míralo. Papi, ¿a ti quién te llamó para eso? No sé, me escribieron, me escribieron a Messenger que ellos querían... Míralo, míralo. Míralo, míralo, el del carro. Enfóquelo, enfóquelo, ¿sí ve? Supuestamente es ciego. Y yo no sé cómo hace para ver los carros y todo. O sea, ahí supuestamente es ciego. Vamos a bajarnos acá. Pero han dicho que se monta también en los buses. Sí, sí. Vamos a parquearnos acá y vamos a seguirlo. Bueno, acá vamos. Vamos, como les cuento, es una historia impactante porque la verdad esto no sucede solo acá como lo estaba diciendo, sino en muchas partes. Yo les voy a mostrar y vamos a comprobar si este hombre sí está diciendo la verdad o la gente me está diciendo mentiras. Vamos. Enfóquelo, enfóquelo, enfóquelo que allá está, enfóquelo. Enfóquelo que allá va, véalo. Yo no le creo ese cuento a ese man ni por el berraco. Andémosle más cerquita de pronto. Sígalo, sigámoslo, sigámoslo, a ver qué pasa. Váquale suave, que no lo vean. ¿Ya está grabando? Eso ahí se le ve por encima que no es ningún ciego. No sé por qué la gente hace esto, la verdad. Todavía sigue. Sí, sigue. Enfóquelo bien, como pueden observar, ahí está, véalo, ahí le está pidiendo a la gente. Bueno, véalo, véalo, obsérvelo, obsérvelo, venga, sígalo, sígalo acá, sígalo acá. Enfóquelo bien. Ahí supuestamente lo están ayudando a cruzar. Ahí ya está cruzando. Ya cruzó al otro lado. Ahí está esperando el bus, ¿cierto? Sí, sí, córtela ahí, córtela ahí. Vamos a hacerle el seguimiento a este man, vamos, vamos. Bueno, como ustedes pueden observar, ¿qué estoy haciendo acá? Estamos esperando el transporte donde él se monta, porque a nosotros nos dijeron que él siempre, cuando termina de pedir, se sube en una buseta. Allá viene, obsérvela. Grabe la buseta que ven arriba. Esa buseta es donde nos vamos a montar, y es donde él se tiene que montar, porque él ya tiene todo su tiempo estimado según toda la trayectoria. Investigación que hemos estado haciendo acá con mi amigo, ustedes no se pierdan el video, estén muy pendientes de lo que va a pasar. Como pueden observar, ya estamos montados en el bus. Él, si está esperando el bus, se nos suba a este, vamos a ver. No se pierdan ningún momento, instante el seguimiento. ¿Listo? Estén muy pendientes. Ahí se va a subir, ahí se va a subir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes vecinos, vea, yo hace como tres años, con una chique, cogiendo mambo, me cayó mancha, me ha puesto los ojos, en una puerta ya. No, me quedé sin vista, si usted me quisiera colaborar con quien me necesita, yo le agradezco. De pronto, si me quisieran dar cualquier ayuda, yo, yo quiero que la gente tenga la decisión, que pues, ya no tengo otro medio, tengo familia. Y pues, muchas gracias, necesitas, de pronto quisieran colaborarme con quien me necesita. ¿Ya, amigo? Muchas gracias, Dios bendiga. Que más me quisiera, con cualquier otro, con quien me quisiera colaborar, yo le agradezco. Manito, de pronto, me puede hacer el favor de... ¿Timbrarle? De timbrarle. Sí. Muchas gracias, Dios bendiga. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Siga, sí, a lo que yo paro, sí. Sí, ahí como agarró, no tiene ninguna enfermedad. Como pueden comprobar ustedes, no es ningún ciego. Ahí está contando las monedas. Hola amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto Mi nombre es Jeffrey Papi, yo creo contenido en las redes Papi, ¿usted está consciente de lo que usted acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer mi rey? Se acaba de bajar de la buceta Lo vengo siguiendo desde hace rato pidiendo usted monedas por el parque Papi, usted no es ciego ¿Por qué hace eso? Porque es en mi medio de trabajo ¿Pero a usted le parece que eso está bien? ¿A quién le parece bien? Yo le pregunto, ¿usted le parece que está haciendo eso bien? No mi hermano, pero entonces ¿Por qué hace eso papi? Porque se aprovecha de la gente Y entonces me va a pegar y fuera de eso se aprovecha Venga papi Como ustedes pudieron observar esto es realidad de todo lo que está pasando en Colombia y en muchas partes y en otros países Una persona haciéndose que no ve que es ciego pide plata por el parque se sube en las bucetas haciéndole trampa a la gente Como pudieron ver yo no quería hacer esta historia pero me escribieron y se las hice para que se den cuenta de la realidad ahí viene otra vez ese man vámonos vámonos entonces ¿qué mano? vaya 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 venga vámonos 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 que ya está loco ya déjenos quieto papi déjenos quieto haga lo suyo haga lo suyo entonces como ya pudieron ver bien grosero y así la gente le ayuda a las personas por pesar por pesar va letoso pero bueno la vida es así entonces para que estén pendientes y no se crean que todo lo que ven ya tengo hasta miedo que es verdad entonces compartan el video y esto es una realidad de lo que está sucediendo acá en Ibagué muchas gracias y gracias por el apoyo y gracias